¿Qué es esto que aparece? ¿Solo le gusta que yo la moleste? Estos que se ponen a joder aunque sé que le gusta que yo la moleste ¿Te das cuenta que son enfermos todos estos? gotitas de azúcar son todos los que vienen lo hacen con el mayor cinismo entre a la página que entre tenés todos estos perseguidores de red es una locura